Está en vigor la ley SB 1070 en Arizona. Aunque el temor ha disminuido por las cláusulas bloqueadas por un juez federal, la gobernadora Jan Brewer ya prepara una apelación al gobierno que preside Barack Obama. Una deportación masiva de indocumentados hacia México no se ha dado. Los albergues solo esperan una alza de 15% al flujo acostumbrado en Nogales. A través de mis 28 años que tengo en el albergue, creo que aparte de que es optimismo, es experiencia. Casi, casi estoy seguro que si aumenta, aumentará un 15% nada más. La economía del estado de Arizona se verá afectada al no poder emplear mano de obra de inmigrantes por su estatus legal en el país, ya que los contratistas cometerían un delito al emplear indocumentados. 17 millones de desempleados en Estados Unidos, o sea, se les está haciendo creer que la mano de obra migrante es la que le está quitando el empleo, eso sabemos que es falso. Cuando Estados Unidos necesita mano de obra, abre las puertas y cuando simple y sencillamente no les sirven, los rechazan. En Nogales, la frontera más importante del estado de Sonora, se realizaron manifestaciones en la Puerta de México para repudiar la ley en Arizona. De que a esta ley se le cortaron algunas garras, pero la ley está todavía ahí. Y el sentimiento racista, la confusión de la gente, es una campaña que los republicanos tienen en primer lugar como su campaña política. En el centro de Phoenix, el sheriff, Joy Arpaio, efectuó arrestos de activistas durante las manifestaciones que se vivieron en el transcurso del primer día de aplicación de la ley SB 1070. Da muestra de que sus acostumbradas redadas seguirán causando pánico entre los indocumentados en Arizona. Es lo que ha hecho todo el tiempo. Él no necesita ninguna justificación, ningún pretexto para hacerlo. Lo ha hecho sistemáticamente y es la punta visible del comportamiento racista de Estados Unidos. De hecho, él está aplicando la SB 1070 desde hace mucho tiempo. Lo ha hecho independientemente de que esté protegido por la ley. Eso no le ha importado. En la cámara, Daniel Serrano, para el canal de las noticias, José Ángel Cota, 7 Nugales.